no todas las cosas que se publican de ciencia tienen peer review y como platicamos antes de empezar la grabación hay ahora una serie de servidores llamados de pre prensa traducido un poco literalmente donde se puede someter este material científico se hace público pero no implica uno que ya esté perfecto acabado y que sea algo que ya no se puede argumentar sino es la manera es una manera de discutirlo es una manera de poner la información afuera y que haya contribuciones incluso si nunca se llega a publicar de un medio tradicional entonces tú que que has visto cuál es tu experiencia al respecto pensando en en tu formación de licenciatura como médico yo creo que en el contexto de la pandemia actual empezamos a ver que en febrero marzo circulaban mucha información que estaba con que estaba contenida en este tipo de plataformas antes de encontrar información precisa en la revista indexada sobre hidroxicloroquina empezaron a surgir artículos que eran subidos de esta plataforma y de repente era un boom de información de en una serie de 17 pacientes se ha encontrado que tienen buenos resultados clínicos y parte de creo que de las principales aportaciones de este tipo de plataformas es que tú puedes ver investigaciones que todavía no llegan a su fin como el lector te puede interesar hacer sugerencias al autor de hoy creo que es los datos que presenta son interesantes pero valdría la pena acertar lo cual control o este es un punto que los editores de la revista lo que lo quieras mandar quizás te pueden criticar entonces de manera acelerada podría digamos hacer mejor el proceso de peer review porque algo que no hemos comentado es que a pesar de que ya contamos con herramientas electrónicas transmisión de información muy eficiente de repente el tiempo que le toma a los editores el contestar no es el que deseas como autor y del otro lado el tiempo que te toma a contestar como revisor tampoco es el suficiente que querrías claro apuntas algo muy importante y creo que lo puedo enlazar con lo que mencionaba de los estudiantes los doctorantes que muchas veces tienen que considerar eso en los tiempos de sus estudios cuánto tiempo se tardan en obtener la información escribir la publicación y cuánto va a tardar en ser publicada y no no voy a decir nombres de revistas y voy a comentar los tiempos no como crítica sino simplemente para poner ejemplos creo que mi primer artículo del doctorado no fue el segundo probablemente tardamos un año entre entre el tiempo de que se envió a la revista las probablemente una o dos revisiones al menos que creo que eso a mí en mi área ha sido estándar siempre dos revisiones hasta que se publicó entonces desde luego si el doctorante lo mandó cuando ya se le acababan los cuatro años de doctorado pues va a estar llorando y sudando todo el tiempo porque son este proceso de el por lo menos antes a lo mejor ahora va a cambiar no sé el proceso de publicación no es rápido hay algunos journals que si te piden que lo hagas en un mes en 15 días pero de todas maneras eso es solo una pequeña parte de este proceso no luego todavía falta el que se se agregue a la colección en la que va o que se junten los artículos para la revista y ahora hay un gran este pues abanico de cosas que consumen el tiempo ya no es la impresión ya no es la distribución por lo menos no en papel ahora todo es digital y antes de que tomemos otro otro punto o si quieres hacer algún comentario también te quería preguntar quisieras que dar el nombre del servidor de preprint uno específico como para mostrarlo aquí en la pantalla el que yo utilicé más se llama medics medics ver espero no es pero no equivocarme encuentro si no es que ahora te lo encuentro si no del triángulo y aquí lo busco ahora lo busco ya lo encontré los archives es esa que viene del inglés que la r se puede leer como archive y específico y de hecho no hay que entrar mucho en detalle en la historia pero justamente coral spring harbor fue quien empezó con el otro archive como un lugar donde uno podía compartir esta información y ya más recientemente se especializaron y hace lo estoy edgar no lo ve pero todos los demás que vean esta grabación podrán ver en la pantalla el sitio y entonces no podemos dejar de enfatizar que en general todos estos servidores de preprint son lugares donde se pone algo a disposición pública pero no ha pasado o más bien va a que pase un peer review más amplio que el que sería en una revista y creo que ese es otro punto que podemos tocar tú como editor o cuando has mandado como autor cuántas revisiones recibes cuántos revisores leen tu trabajo antes de publicarlo tú tú tienes ahí un promedio que nos pudieras mencionar creo que en mi experiencia creo que por lo menos son tres ha sido un promedio de tres revisores los que participan en los trabajos que he enviado y el editor general entonces el editor se encarga de llevar un consenso entre los editores y el autor pero me atrevería a decir que generalmente son tres editores los que participan en la revisión de un trabajo yo he visto de todo desde uno hasta cuatro revisores sin contar al editor y bueno a veces lo entiendo porque puedes tener publicaciones tan especializadas que es realmente difícil encontrar alguien no sólo que esté capacitado para revisarlo sino que tenga el tiempo y la disposición que eso es también probablemente algo que estuvo detrás de la idea de estos servidores de preprensa en vez de comprometer a alguien o algunas alguienes a hacer una revisión en cierto tiempo que esté siempre a disposición del público porque creo que podríamos sin salirnos muy mucho de la temática concreta que la gran diferencia de los la otra gran diferencia entre los servidores de preprint y las revistas tradicionales es que ningún servidor de preprint cobra el acceso y va a haber muchas revistas tradicionales que ahora ya las podríamos agrupar en unas cuantas casas editoriales van a cobrar y eso también hace una diferencia muy grande Sí, pero yo creo que algo de lo más relevante es que ha facilitado de alguna manera la cooperación entre pares para identificar las fortalezas y debilidades de ciertos trabajos y me regreso un poquito a lo que había mencionado del contexto de la pandemia ha sido importante para identificar algunos trabajos que proponen un medicamento como parte de la terapia específica del COVID y o la validación de pruebas quizás de inmunoglobulinas protocolos para PCR y el diagnóstico oportuno, etc. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de quien está interesado en un tema en particular aunque no sea su área de expertise puede aportar elementos interesantes al trabajo que se esté leyendo Claro, esa también tiene razón, es un buen punto y algo que yo quisiera también hablar de la perspectiva de una ciencia un poco más básica y algo que me gusta de los servidores de Preprint y otros métodos es que uno puede poner los datos también los datos crudos a disposición de otros científicos de manera que ellos puedan analizar la misma información algo que debe quedar muy claro siempre de la ciencia es que es iterativa una publicación no implica que ya se resolvió el problema sino solo que dimos algunos pasos y tenemos mejor idea y desde luego transparencia en los datos crudos entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de específicamente del compartir los datos crudos? no solo la información sino los datos creo que estoy muy de acuerdo con eso seguramente recuerdas que hace algunos años cuando se empezaba a publicar información sobre microarreglos la parte de la publicación era el mero microarreglo antes que el análisis, ¿no? y ahora, ya que estás publicando algo de información sobre microarreglos pues además de publicar tus interpretaciones y el contexto en el cual lo estás realizando esa investigación debes de subir como archivos suplementarios la información y los datos crudos no solo para que alguien verifique los resultados sino para dejar disponible esa información y que alguien utilice una técnica diferente de análisis cruce esos datos contra información que tenga en su línea de trabajo o en su grupo de investigación y así de esta manera pues dar pasos digamos hacer la ciencia más cooperativa entonces yo estoy completamente de acuerdo salvo lo que indicas de los datos referentes a pacientes que sí deben de ser confidenciales claro y eso también aunque no es explícitamente parte del peer review también hay que mencionar que todo trabajo que involucre seres humanos siempre tiene que estar primero aprobado por comités de ética y de bioética en casos específicos y reportados al COFEPRIS registrados en el COFEPRIS y deben de tomarse con los mayores estándares éticos posibles que es algo que tristemente parecería haberse olvidado en muchos casos y vemos publicaciones donde pues se propone casi cualquier cosa como cura como tratamiento y lo peor ocurre cuando se lo toman al pie de la letra seguramente has visto casos de esto más allá de la cloroquina Sí, sí, sí y creo que este es uno de los riesgos de este tipo de plataformas que ya está publicado no publicado está presentado toda esa información alguien puede leer un papel un paper sin ser lo suficientemente crítico y regresa con información que se va a difundir de manera masiva no está debidamente verificada y de alguna manera va a contribuir a sembrar la confusión en un tema particular pasó con la cloroquina pasó con la ivermectina está pasando ahora con el dióxido de cloro y con infinidad de compuestos químicos Claro, sí y a veces la polémica va más allá de si funciona o no a veces es ¿de dónde salieron los datos de ese estudio? ¿Qué pasa cuando se descubre y voy a poner los ejemplos extremos un fraude en una publicación o errores? ¿Cuál es el procedimiento? porque hay que recordar que eso debería ser una parte es una parte integral de la revisión por pares ¿qué hacemos cuando encontramos que algo está mal en esas publicaciones? una vez aceptado ni siquiera en la revisión lo aceptamos y después incluso los mismos autores regresan no pueden reproducir ellos sus datos hay que hacer algo ¿no? ¿tú qué nos puedes platicar desde tu experiencia? Bueno me ha tocado participar en algunos artículos clínicos que de repente tienen información que quizás no va en la línea de lo que se ha reportado previamente y algunas veces como investigadores nos toca escribirle al editor escribir a los autores presentar una carta con comentarios al trabajo y en algunas ocasiones la carta crítica es publicada de manera suplementaria al artículo y el autor del artículo original tiene la oportunidad de contestarte y replicar defendiendo sus resultados o justificando los hallazgos que presenta entonces algo que mencionabas es que el proceso de publicación es un proceso continuo es un proceso que no termina con la mera presentación de la publicación y hay oportunidad de defender tus hallazgos de contrastarlos con los que presenta alguien más algunas veces el contexto genético de la población en la cual fue evaluado un medicamento te van a dar resultados diferentes a los que presenta otro estudio y esto pues si bien es debatible es justificable y debes de tener la oportunidad tanto como autor o como lector de participar en esta controversia claro claro y es súper importante y ha pasado ahorita tú no lo ves pero estoy mostrando la página que se llama Retraction Watch que algo que desafortunadamente ha pasado es que no se le da la misma publicidad a una retracción a retirar un paper porque se encontró algún error irreconciliable o algo que no se puede reproducir nunca tiene la misma publicidad que cuando se publica algo muy novedoso y hay ejemplos muy dramáticos hay dos artículos que ojalá tengas después tiempo de que platiquemos uno donde se publicó en una revista de peer review un paper donde se asevera que la red inalámbrica de 5G genera COVID-19 ese es un artículo que no sé a qué revista fue mandado luego lo buscamos y lo discutimos pero hay una frase muy cierta tomada de Sherlock Holmes y es que cualquier aseveración extraordinaria debe tener suficiente información y también evidencia extraordinaria para justificarlo y hay otro caso uno de un paper para tratar el COVID-19 con homeopatía y ambos papers los podemos si tienes tiempo otro día nos reunimos y los discutimos en realidad pareciera que se hubieran publicado sin que hubiera habido esta revisión por pares no muestran ninguna seña de calidad o de discusión científica y aunque han sido retirados retractados yo creo que mucha gente nunca se va a enterar de que fueron retirados como algo una investigación de calidad y se van a quedar con la idea de que sí ahí hay un artículo que dice esto y debe ser cierto creo que el ejemplo más claro sobre lo que acabas de mencionar es el artículo que fue publicado en el New England Journal of Medicine por ahí de 1990 en el que relacionaban la aplicación de vacunas con autismo y 30 años después estamos viendo todavía los efectos de esa mala información el artículo fue retirado hubo un conflicto de interés de uno de los autores en el tema él estaba tratando de introducir una nueva vacuna y mucha gente tiene la idea infundada de que las vacunas están relacionadas directamente con autismo 30 años y ver lo que está pasando ahora qué bueno que mencionas eso porque hace algunas semanas también discutiendo el estudio de los virus salió otra vez a colación el factor de transferencia y no voy a decir nombres ni apuntar dedos pero lo que quiero decir es que ese trabajo también no solo no solo emergió que era incorrecto sino el mismo autor reconoció públicamente que había manufacturado los resultados y yo creo que hoy en día incluso muchos inmunólogos pueden no tener idea de que eso ocurrió y ya tiene también 30, 40 años de que esa idea surgió y el mismo autor dijo que no tenía sentido es muy triste que se dé tan poca difusión a estas pues correcciones que hace la misma ciencia sobre sus publicaciones sobre los resultados que podrían ser pues bueno hay que ser hay que ser realistas como seres humanos todos quisiéramos que ya hubiera o una vacuna o un medicamento algo que nos permitiera regresar a la normalidad que todos queremos pero la realidad es que la ciencia no es tan mágica tan rápida como eso ¿te acuerdas de algún otro ejemplo así de dramático? creo que no así de dramático ahorita solo me acuerdo del de las vacunas sí sí de que haya causado tanto impacto sí sobre todo muchos años después ¿no? no se me ocurre estaba pensando históricamente algo del padre de la ciencia es que cuando tienes un profesor que te cuenta la ciencia como historia te das cuenta de que la ciencia nunca ha llegado a respuestas finales siempre son respuestas que son un poquito mejores un poco más precisas más detalladas y incluso podríamos sí dime acabo de recordar un gran ejemplo la estructura del ADN ¿no? se hizo es una historia bonita porque la estructura que conocemos actualmente fue planteada a partir de varias historias equivocadas ¿no? se creía que era una triple cadena había muchas teorías y cada vez se fue refinando más el conocimiento se fue digamos experimentando y comprobando y echando en tierra las posibles estructuras previas hasta que llegamos a la doble hélice ¿no? sí y ese yo lo quería poner un poquito más en términos del tiempo que tardan en ocurrir las cosas y estaba a punto de mencionar el ejemplo de la generación espontánea ¿no? durante muchos años la generación espontánea era la manera en la que aparecían las ratas insectos y lo que requirió históricamente para resolver ese problema es que si se esterilizaban las cosas ya no ocurría el fenómeno que parecía ser generación espontánea y lo quería ilustrar de esa manera porque la ciencia sigue ese proceso hay una propuesta una idea se hacen experimentos que apoyen o refuten esa idea y lo repetimos ¿no? hasta que entendamos los procesos porque si bien ese experimento desmiente la idea o refuta la idea de la generación espontánea sigue sin decirnos cómo se originó la vida ¿no? es un pequeño paso hacia obtener más conocimiento aún y creo que algo que puede complementar lo que dices es que la ciencia se basa en las herramientas con las que cuenta en un momento determinado no hay que perder eso de vista sobre las publicaciones y sobre el conocimiento que tenemos ahora hasta hace cuatro años las ondas gravitacionales propuestas por Einstein en su teoría de la relatividad no existían no eran comprobables porque no teníamos el instrumento específico para detectarlas después de que se construyó el LIGO sí LIGO ya pudimos detectar las ondas gravitacionales y ahora sí podemos comprobar esa teoría pero tenemos un elemento más no sabemos si en unos años habrá un instrumento más específico que nos permita conocer si hay algo más o echar por tierra lo que estamos comprobando con este experimento sí eso es algo interesante de otra otra forma de la expresión humana incluso la literatura de ciencia ficción ha inspirado tantas cosas hoy por hoy qué más quisiéramos que tener cómo se llama el que usan en Star Trek su herramienta para diagnosticar que nada más se la ponían enfrente al otro personaje y ya decían tiene no sé una costilla rota cómo quisiéramos tener eso hoy para diagnosticar coronavirus o el el sistema de para viajar el que fue propuesto por el doctor Alcubierre te permitía viajar a velocidades más rápidas ah uy sí viajar bueno hay tantas versiones está el hiperespacio y otras cosas exacto sí eso sí sería bueno no tenemos mucho donde ir pero sería interesante en fin porque no lo vemos porque no lo vemos sí sí ciertamente bueno yo comentaba esto con otro amigo hace hace algunos días que me gustaría por lo menos no si yo no lo hago vivir para ver a la humanidad iba a decir al hombre pero eso es sexista a la humanidad colonizar otros planetas otras lunas otros lugares del sistema solar no pido más que eso a lo mejor es mucho pedir pero esa es una ilusión que tengo pues ojalá nos toque ver por lo menos las primicias de esas expediciones pues bueno edgar muchas gracias por haber platicado conmigo espero que podamos comentar esos otros dos artículos al menos este de la hidroxoclero la cloroquina el hidróxilo de house de lado y el de la homeopatía porque creo que algo también es que puede ser muy valioso es que las decisiones no es si me gusta o no tiene que tener cierto rigor y se revisa el material la manera en que se escribieron y que sean claros y en efecto que contengan elementos fundamentales científicamente comprobables reproducibles de que sus conclusiones son correctas pero por el momento creo que es buen momento para despedirnos te agradezco tu tiempo y tus ideas y por haber platicado conmigo un rato a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia o lo que sea por lo menos separados por un volcán ¿no? por dos uno activo ah bueno sí la verdad muchas veces por la invitación me gusta mucho platicar de estos temas creo que siempre es interesante platicar de ciencia con un amigo pero de manera relajada ver cómo puedes ir involucrando elementos de la ciencia en la vida diaria y quizás contagiar ese entusiasmo que tienes que tenemos hacia alguien más despertar un poquito de curiosidad sobre un tema en particular o aclarar una duda que tengas sobre este tópico que igual y de repente no puedes ver de manera tan accesible en cualquier lado sí muy bien dicho espero que lo hayamos hecho ya veremos en los comentarios este dejen alguna nota preguntas denle like si les gustó también los comentarios negativos mientras sean constructivos todo es bienvenido ¿no? pues muy bien muchas gracias nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video